Música Sean bienvenidos a este evento, El Artista Emprendedor. En esta ocasión tenemos a un profesor visitante de Colombia, Camilo Restrepo, que él es primera vez que está en estas actividades en la universidad. Quisiera darte la bienvenida formalmente a este espacio y agradecerte por tu generosidad de poder darnos a conocer el trabajo en el que tú te has desarrollado como montajista y colorista, y supervisor de postproducción, que es lo que se está impartiendo en esta ocasión. Así que sin más, quisiera darle la bienvenida al escenario a Carlos Méndez, por favor, con un fuerte aplauso. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Stephanie, por esa pequeña introducción. Buenas noches a todos. Mi nombre nuevamente es Carlos Méndez, y es un gusto darles la bienvenida a este artista emprendedor. Nos alegra contar con su participación y esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje. Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre el montaje y la colorización en el cine. Los invitamos a realizar preguntas a nuestros invitados para generar un ambiente de conversación, diálogo y más sobre sus cortometrajes. Me gustaría presentarles a nuestros invitados. Primero, tenemos a Esteban Girón, estudiante de tercer año de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Se ha destacado por su trabajo en sonido directo, desempeñado en el rol de sonidista en proyectos como El Boleto y Arcana. También ha colaborado como editor en diversos cortos como Viñé, El Reloj y Aunque No Te Conozca. Y es un gran entusiasta de la animación. Desempeñó los roles de editor y de animador para el cortometraje Vacío. Carlos Luxo, director y productor. Regresado de la primera promoción de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Realizó cursos de producción y dirección avanzada en la Vancouver Film School. Es director de Pastillas de Colores, ganador en el Festival Ícaro por Mejor Cortometraje Documental. Así como productor del largometraje Otros Cuatro Litros, ganador del Festival Ícaro por Mejor Producción en Centroamérica. Ha sido productor y editor de contenido para Human Rights Foundations en Nueva York, México y Noruega. Así como de diversos cortometrajes como Mar Adentro, Lagartija, Loading Dog y Extraños. Actualmente es director de contenido educativo promocional y documental para la productora UFM Studios. Donde también se desempeña como coordinador de postproducción. Camilo Restrepo, editor y colorista. Camilo es egresado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Con énfasis en arte y nuevas tecnologías. Estudió perfeccionamiento en postproducción en el CCC de México. Con una beca de Unión Latina y participó en el Talent Campus Guadalajara 2009. Imparte cursos y talleres de postproducción y color en Congo Film School, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Actualmente es socio de la empresa de color Estudio Rocco en Colombia. Su más reciente trabajo como supervisor de postproducción ha sido el proyecto Castro's Daughter del director español Miguel Bardem. Así como su labor como colorista en la película Nubes Grises Soplan sobre el Campo Verde del director colombiano Carlos López. En esta ocasión imparte el curso de mezcla y colorización a los estudiantes de tercer año en la Escuela de Cine y Artes Visuales UFM. Invito a nuestros invitados a pasar al escenario para poder tener el conversatorio. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a los tres por haber mostrado los proyectos y también por haber aceptado la invitación para venir. Quisiera empezar preguntándoles un poco sobre ustedes y sobre el proceso que tienen ustedes al entrar a la postproducción de un proyecto. Digamos, por ejemplo, yo lo que hago cuando voy a editar un proyecto es que trato de leer primero el guión, entender de qué va la historia y la esencia y después tratar de ir un poco libremente armando la historia con el material que me llega de rodaje. Quisiera preguntarles cómo es el proceso que tienen ustedes al empezar la postproducción del proyecto. Bueno, pues la verdad es que depende mucho del proyecto porque digamos para el proyecto del Sound of Cinema de Walter, de Ubiñé, fue bastante distinto a lo que estoy acostumbrado de hacer, por lo menos para mis proyectos personales, porque pues yo no escribí la historia, yo no soy el quien tuvo la idea del corto, entonces fue como de platicar con Walter y entender la historia y como que yo sepa de antemano como qué es lo que él quiere comunicar, porque al final es mi trabajo armar el corto y que comunique lo que tiene que comunicar, esa es como la prioridad, ¿verdad? Y digamos en el proceso de Ubiñé hicimos pruebas, tú estuviste ahí y fue bien interesante porque al principio había un problema de que no fluía la historia, no se daba a entender, no había nada que enganchara directamente al público en el corto y fue gracias a la música, o sea, la música es súper importante en ese corto y fue gracias a la música que logramos encontrar como este hecho de como cortar a lo Easy Rider, la película de los 70s es como mi principal referencia en esos cortes, que es como empezamos en un plano, vamos al siguiente, pero luego regresamos y lo hacemos al ritmo de los tambores de la música. Esa idea fue como que ya, ok, esto marcó la identidad del corto a cierto nivel y entonces fue correr con esa idea, o sea, como que nos comprometimos con esa idea y ahí como que ya empezamos, ok, esta es la identidad del corto y vamos a seguir adelante con esto y ahí ya poco a poco como que lo fuimos construyendo. Cuando es un proyecto personal mío, normalmente lo que hago, o sea, yo tuve la idea y escribo el guión y pienso los planos y yo ya sé cómo es que lo quiero comunicar, pero antes de editar yo también hago lo que me gusta decirle como un guión de cortes, en donde yo escribo todos los cortes que quiero hacer y como cuánto quiero estar en ciertos planos y qué es lo que el plano debe comunicar, como sería algo en plan, ok, vemos los árboles y después otro bullet abajo, como que los árboles deben, se debe entender el espacio, como que la audiencia entienda qué es lo que el ambiente, se escuchan los pájaros, así como detalles muy al azar, pero que me parecen importantes en el momento y voy escribiendo básicamente todo el corto otra vez a base de esos detalles que me llaman la atención y es como mi montaje en forma escrita, como que ya lo he escrito, entonces cuando voy a editar, ya lo edité, pero en papel, entonces como ya me hice un michivo, un chichit, y después a veces no siempre funciona, hay cosas que no funcionan y me doy cuenta cuando ya lo estoy editando, pero me ayuda mucho porque no entro perdido a lo que voy a hacer. Gracias Esteban. Bueno, yo, depende del tipo de proyecto obviamente, en este caso, hablando de los dos cortos que presentamos hoy, digamos en el lagartija sí me metí muchísimo desde el guión y sí me interesa mucho entender el por qué lo está contando, en este caso la directora Emily, por qué estamos contando lo que estamos contando y de ahí baso todas mis decisiones creativas o técnicas, por ejemplo en el caso de lagartija, se decidió por ejemplo que no hubiera presencia de adultos y en el caso del documental, que en realidad fue un proyecto pagado, digamos, era un proyecto en encargo, en ese aspecto igual teníamos que tener una premisa o algún por qué lo estábamos contando y es una de las cosas que más valoro a la hora de meterme un proyecto, o sea sí me tiene que interesar en el caso de la ficción y en el caso de un proyecto pagado que digamos es una relación tal vez más laboral, no necesariamente me tiene que interesar del todo, pero sí le tengo que encontrar un por qué al menos yo, yo creo que al menos es una de las maneras de cómo yo me acerco un proyecto desde el lado de la postproducción. Bueno, en mi caso depende también, pues como digamos en el caso del tamaño de las cosas, el primer cortometraje que vimos, también digamos el acercamiento pues del guión, digamos que entender la historia como leer un poco el guión inicial para pues entender la idea del director que tenía en mente. Yo trabajé como supervisor de postproducción en este caso, entonces siempre digamos de alguna manera es importante entender la historia desde su origen también para ver cómo se van a desarrollar los procesos de postproducción en general de la película. Entonces digamos que en este caso entender la historia, leer el guión, ver qué retos se van a asumir en el proceso de hacer la postproducción como tal y los alcances que quiere tener el director en este caso. Entonces de alguna forma logramos involucrar un proceso de postproducción interesante porque este cortometraje se filmó en película de 35 milímetros porque era digamos un soporte en el cual el director quería como explorar mucho más allá como el lenguaje de alguna manera en cuanto a la imagen y en cuanto a la riqueza que podía encontrar pues para poder desarrollar como tal el proceso. En el caso de Ramona, digamos que ya el cortometraje estaba editado, se habían hecho unos intentos desde el director de fotografía por hacer el color del cortometraje. Yo en este caso hice el color y también la supervisión de postproducción, entonces ya el guión pues se había dado. Entonces lo que hice fue ver el cortometraje, entender un poco la historia, la dinámica pues de la dramaturgia que se quería transmitir también como la emoción y a partir de eso hacer una propuesta de color sobre el proceso en este caso. Entonces digamos que sí, que depende del manejo que ya o pues de la etapa en la que ya se haya desarrollado el proceso, pues vamos como involucrándonos ahí en esa etapa como tal. Muchas gracias y también ahorita que hablaban de la involucración que tienen desde el inicio con el guión, entender el porqué de la historia, ¿qué relación les gusta tener a ustedes con el director de la historia? Digamos, en un proceso de montaje, ¿les gusta tener al director con ustedes mientras están editando o prefieren editar ustedes solos y después mandar los cortes al director para que les pueda dar el feedback o les gusta tener este feedback inmediato para poder tener una simbiosis de cierta manera con el director y ustedes mientras están editando? Bueno, yo digamos que hace mucho tiempo no edito, yo ya empecé como editor, pero luego me volqué más a la supervisión de postproducción, pero recuerdo que es importante tener como esa presencia de la guía y la dirección como tal, los primeros momentos generalmente se, incluso cuando hago el color también, estar con el director de fotografía y el director o la directora en este caso, poder entender como la dinámica en la que quiere trabajar también y más adelante sí hay momentos en los cuales uno está como solo en la sala, desarrollando un poco todo el trabajo propio también y también de lo que podemos aportar también desde nuestra perspectiva, desde el oficio como tal en el caso de la edición y también del color como tal, porque también es como un lenguaje que se está construyendo y pues como uno estar solo en la sala de un rato le da como, no sé, cierta cercanía también con el material, aparte de lo que de alguna forma puede hacer la visión de la dirección en este caso y también pues como encontrar el aporte que uno puede hacer también desde su talento que tiene seguramente que lo que puede desarrollar ahí en adelante. Pues yo creo que por lo menos como primeros armados y digamos como el primer corte, creo que sí prefiero trabajar solo porque es un proceso de explorar el material. Por ejemplo, el proyecto más grande del que me ha tocado es la tesis de Dani Pérez, que acabamos de salir de ese proceso de montar la tesis y fue interesante porque digamos, o sea, yo sí hice el primer armado y como esos primeros acercamientos solo y Dani no estuvo ahí y después sí fue reuniones nosotros dos sentados editando por cinco horas bien, como ajustando esas cosas. Como que yo creo que lo que me funciona a mí es, yo primero hago como que el canvas general y después es como Dani me dice, va, mira, esto no me funciona o queremos cambiar esto y ya los dos poco a poco vamos como ajustando esas tuercas. Pero sí creo que es muy importante que el primer paso lo haga yo solo porque, y pasó con Dani que él ya venía con muchas ideas de rodaje y esas ideas a veces no funcionaban y no era correcto incluir algunos planos que él decía como, no, pero este estuvo bueno y él lo veía y es como, Dani, perdón, no, este no funciona. Y siento que eso me ayuda a mí porque yo no estuve en el rodaje, yo no vengo con esas ideas de como, ok, este plano es el que funciona y después tal vez si ese plano no era y lo ponemos y otro plano no era el que funcionaba. Es como, me gusta que yo sea como un editor, como un nuevo inicio. Es como me dan todas las piezas y yo me tengo que acostumbrar a esas piezas y verlas por lo que son y no por, o sea, digamos, este plano se tardaron 20.000 tomas en hacerlo y el último es el que todos estaban como, sí, lo logramos y por fin, después de 20 tomas, es como, este es el que queda. Y yo lo reviso y digo, de hecho, mucho al 7 es el mejor. Y es duro, es como bien, es como molesto para todos los del crew, pero es como, al final, lo que importa es lo que se vea en pantalla porque es como alguien aquí de la audiencia no va a saber de qué ese plano fueron 20 tomas. O sea, lo que va a haber es un plano bueno o un plano malo. Entonces, es como, tener esos ojos para no, no aferrarte a las cosas. Bueno, también depende del proyecto, obviamente, pero a mí lo que me, a mí sí me gusta como tener control un poco porque depende del proyecto, digamos, intento que en algún punto, los primeros armados, digamos, que son la primera aproximación al montaje, digamos, en un cortometraje, en este caso, lo hago yo para que vea el director, en este caso, el productor, que sí se está usando el material, solo para que se pruebe qué hay, de alguna manera, pero después, de ahí ya no, intento que no se metan tanto, pero porque al final de cuentas, creo que el montajista tiene un rol creativo muy importante y obviamente depende de la dinámica de, ahí sí que de la producción, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso del documental, ahí sí hay un cliente de por medio, entonces ahí sí se tiene que meter, hay alguien ahí metido, pues, que tiene que buscar esa calidad o que se logre encontrar la historia que se quiere, pero en el caso de la ficción, sí intento yo tomar ese control porque yo soy el creativo, digamos, el montajista y yo creo que es súper importante entender que ahí sí que las historias se vuelven a dirigir, dicen, es un dicho que todo el mundo repite y es cierto, se vuelven a dirigir en la edición, entonces creo que sí es negociar de alguna manera, venir y decir qué tanta confianza tienes con el director, obviamente, pero también negociar y decir, bueno, yo soy el encargado de esto, en el caso del montaje, ¿verdad? Y yo voy a tomar el control creativo de esto ahorita, teniendo en cuenta lo que me estás, tu premisa, pues nuevamente por eso repito la premisa o lo que quieres contar, ¿verdad? Igual en el caso de los proyectos que tienen que ver con que ya son un encargo, ¿verdad? En ese caso, pues, sí hago, igual intento tener el control en la medida de lo posible, pero hay un momento donde uno suelta también y decir, bueno, aquí está, dialoguemos, ¿verdad? Dialoguemos de acuerdo a lo que se creó, ¿verdad? Porque yo creo que hay una capacidad en el montaje, al menos en la ficción, en donde se puede experimentar un montón, o sea, digamos, en el rodaje siento yo que los directores tienen, o sea, a pesar de que tienen todo controlado con sus guiones, su guión técnico y todo, al final de cuentas es un proceso de experimentación porque no todo lo que ellos planificaron se logra, y yo creo que en la postproducción funciona similar, al menos en la edición, el montaje, se tiene que aprender a que no es lo que se dijo específicamente en el guión técnico porque hay un proceso de experimentación y de creatividad que es un potencial increíble desde la ficción y yo creo que no se puede segmentar y decir, tiene que ser A, X, Y, Z, puede ser Z, ABC, qué sé yo, entonces, creo que si hay una capacidad de experimentar ahí, yo creo que es de darse su lugar también como montajistas y decir, yo puedo, podemos construir algo diferente, obviamente depende nuevamente la relación que se tenga y la dinámica ahí sí que de poder o de contratación o lo que sea, pero al menos intentarlo, al menos intentarlo y dialogarlo. Muchas gracias otra vez y ahorita que hablabas de esto de experimentación y las decisiones de que al final pues no, todo tiene que ser ABC en la postproducción, ¿cómo llegan a ese punto en el que deciden que ya está un proyecto como debería de ser? Supongo, digamos, en el documental que hay un cliente como que tienes un deadline para tener el proyecto como tiene que estar igual en las tesis, pero digamos, ¿cómo llegan a este punto en el que sienten de cierta manera? Porque yo siento que es un proceso más de sentir que de decidir. ¿Cómo llegan a este punto en el que sienten que ya pueden dejar ir el proyecto? Bien difícil porque depende del proyecto, pero yo creo que es cuando ya lograste como que, no es como que uno se pueda poner a revisar todo el material, depende de qué tanto tiempo se tiene, pero yo creo que sí hay una responsabilidad que uno tiene como montajista de venir y decir, voy a ponerme a ver al menos lo que consideran. Bueno, primero, solo regresando a lo que mencionabas antes, yo creo que el editor o el montajista lo leímos, no sé si hay alguien de la clase de postproducción aquí, bueno, no hay nadie, qué pena, pero algo que leíamos que decía Walter Murch que es el editor de Apocalypse Now, que no sé si alguien lo ha leído ese libro, en el parpadeo del ojo se llama, es muy bueno, se los recomiendo, es algo que menciona que me gustó mucho, como que me resuena, es de que el editor no había que estar en el rodaje, porque sesga su creatividad a que si hay una toma que es súper importante, lo que decías vos, la toma 15, y en realidad la 7, por ejemplo, que es la que vos consideraste que funcionaba mejor, o si hay un valor de producción que es importante, o hay algo que digamos eso sesga la mente del editor, y después anda uno con esa necesidad de tener que meter todo, pues, y no, y yo siento que a veces no es necesario meter todo, y regresando a lo que mencionabas, por eso es de que siento yo que no es tan necesario que esté, pues cuando toca, toca, obviamente, por ejemplo, no hay mucha gente en el rodaje, en el crew y le toca hacer uno de todo, está bien, pero a veces es bueno como que igual hacer ese ejercicio como de distanciarse de la producción y empezar a hacer el rol de montajista, decir, yo creo, tengo que contar esta historia, ¿qué me importa si la actriz se tomó 30 horas para sacar esa lagrimita? ¿Funciona o no funciona la toma? ¿Avanza la historia? ¿Avanza el conflicto? ¿Avanza la premisa? Ahí es donde uno empieza, ¿verdad? Entonces creo que son como varios valores que uno como que va considerando a la hora de montar, que ya después de probar o de intentar distintas cosas, yo me voy, al principio me voy con el guión, intento hacer ese primer armado según las reglas, por así decirlo, y de ahí me las rompo un poco, ¿verdad? Para después intentar y decir, bueno, probamos otras cosas, ¿funcionaron? Sí funcionaron algunas, otras no funcionaron, entonces ya uno como que va manejando eso y ahí es donde uno dice, ya después de probar y experimentar, por eso digo que es un proceso de experimentación muy enriquecedor, hasta ahí digo yo, creo que ya tenemos lo que avanza la historia, lo que avanza la premisa, el sentimiento, la emoción o el conflicto, ¿verdad? Y eso es lo que yo podría aportar. Bueno, digamos que en el caso mío, pues, que tiene que ver más con el color, también es una búsqueda donde, bueno, final, yo creo que termina cuando, de alguna forma, en este caso sí, el director está contento con su intención creativa lograda, digamos, en el proyecto final, como en el producto final. Digamos también, desde mi perspectiva, también como sentir que ya la pieza logró como una armonía completa, digamos, en el proceso, también digamos que después de tomar un poco de distancia con el material, también volverlo a ver varias veces y sentir que nada, pues, sobra, como que no, nada salta de alguna forma en este caso y en un conjunto como tal de la postproducción, también todos los, digamos, elementos que vienen, no solamente del color, sino de los efectos visuales, el sonido, la música, como que todo ya se vuelve un solo conjunto y después de seguramente verlo varias veces, uno siente que ya hay una pieza concreta de alguna forma, como que hay un proyecto que como un producto o el proyecto ya está, pues, finalizado en el momento en que todos sentimos que nada hace falta en esa conjunción de elementos como tal, ahí siento que ya el proyecto se puede dejar ir y pues de alguna forma sentimos que de alguna manera esa calidad de esa intención creativa desde el principio que se tuvo de alguna manera como gestada desde un inicio ya tiene un fin y pues es cuando ya de alguna manera vuelve y nace el proyecto, vuelve y tiene su curso propio de alguna forma. Sí, yo creo que es puro sentimiento, es, bueno, tal vez para mí todavía no, es como volví a ver algunos de los proyectos y digo, ah, puedo haber hecho algo distinto aquí o como se me ocurrieron nuevas ideas, ¿verdad? Pero creo que eso es natural para cualquier proyecto en la vida que uno hace, pero sí es como después de pasar saber ni cuántos días verlo y decir como, ok, ¿cómo me sentí? ¿Nada me afectó? No, no, no como que hice nada y es de verlo, 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 verlo y también es algo que me ayudó mucho por lo menos con la tesis de Dani que ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer. Sí, hubo como dos días en donde dije no voy a pensar en nada de ese corto, no lo quiero ver, no quiero estar cerca de nada, de skate o de grafitis o de nada, 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 porque llegó un punto donde estábamos sobresaturados del proyecto y no avanzábamos, es como, llegamos a un punto de quiebre y fue ahí después de como ese break en donde ya como que pudimos identificar ok, esto es lo que nos está molestando y sí, como tú decías, es como un proceso de experimentar porque en el guión, o sea, la historia estaba escrita de cierta forma, y lo grabaron de cierta forma y después lo pusimos todo como estaba en el guión, es como la historia se entendía, pero había ciertas escenas que no cortaban bien la una a la otra, como cosas de transición y literalmente cambiamos la estructura de la historia en edición, como movimos la escena que estaba como al final del corto, como era justo antes del final, lo pusimos al principio y lo que estaba como al principio lo pusimos casi al final, como que cambiamos de orden las cosas según el guión y fluía mejor y fue como ese descanso que nos dimos cuenta como, ah, estas dos escenas son las que no, como que no cuadran donde están ubicadas, entonces, es difícil a veces identificar porque uno nunca sabe, es como, es literalmente solo como ver el proyecto y decir, estoy cómodo porque se entiende, se entiende lo que se quería comunicar y no hay ningún corte que yo diga como, esto va a terminar como en una recopilación de YouTube, de como peores cortes en la historia del cine o cosas así, es como, ok, todo bien. Ok, muchas gracias. Y llénanos un poco del lado más técnico, digamos, en la postproducción y en el rodaje, ¿cómo creen ustedes que, qué cosas creen ustedes necesarias para poder optimizar los recursos y el tiempo para tener una buena postproducción y también para que sea necesario el rodaje para que no nos afecte después ya en el proceso de postproducción? Lo que callamos, los postproductores van a poner ahí. Ah, bueno, yo creo que, o sea, no hay que inventar el agua azucarada, un buen desarrollo y una buena reproducción, ¿verdad? O sea, no es como que, al menos en los proyectos de cine, sí, o sea, sí se puede experimentar y muchas cosas, pero hay cosas que ya vienen desde antes, ¿verdad? Que ya están establecidas y, por ejemplo, el tema de, cómo va a ser el workflow de, ¿verdad?, de postproducción y todo eso se define desde mucho antes, ¿verdad?, para que después no te, no, cuando llega el rodaje no es algo que te agarra por, te agarra desprevenido, sino que ya está establecido, entonces no debería ser un proceso, debería ser un proceso fluido, ¿verdad?, entonces yo creo que todo es de organizarlo desde la pre, ¿verdad?, y aún así desde el desarrollo, ¿verdad?, por ejemplo, el tema del color o el tema de la edición, la intención del sonido, la intención de la fotografía, todo viene desde el desarrollo, ¿verdad?, entonces creo que es algo que ahí sí que los directores se tienen que tomar en serio y, digamos, nosotros captamos esa idea y la ejecutamos, ¿verdad?, pero ya viene, pero si desde ese momento no está claro, cada quien jala por su lado, entonces es como ahí sí que es muy complejo, ¿verdad?, cuando eso no está claro, ¿verdad?, o cuando un guión no está terminado, por ejemplo, o cuando, o aún así si no está terminado, cuando el director no tiene claro qué es lo que quiere contar, entonces creo que termina siendo algo bien contraproducente porque es un limbo, ¿verdad?, y no sé si les ha pasado con proyectos así, pero es bien difícil finalizar un proyecto cuando no se tiene claro qué es lo que se quiere, ¿verdad?, o lo que se quiere contar y cuando se es desordenado, pues o sea, el desorden es el enemigo, es el enemigo y eso no tiene que ver con Nike de producción, tiene que ver con uno mismo, por ejemplo, el tema de saber ordenar tu material, saber en dónde identificarlo, ¿verdad?, y cuando se ha recibido edición, pues por ejemplo, ya se sabe que no se tiene que descargar los materiales por donde sea y de repente jalar el disco duro y no sabes de dónde está todo, ¿verdad?, entonces yo creo que el orden es algo que sí o sí se tiene que tener en la postproducción y para tener algo fluido, creo. Pues la verdad que es bien difícil, yo a diferencia de ustedes dos yo no tengo tanta experiencia tal vez en ese campo, pero digamos algo que a mí me parece como una herramienta muy, muy útil, o sea, pues ya hablé de cómo escribo un guión de cortes, eso es como lo que a mí me dio, por lo menos cuando es mi proyecto, como tener una especie de orden, porque después, digamos, yo que lo hicimos ahorita para la clase, el workshop de Da Vinci, yo escribí mi guión de cortes antes de haber grabado cualquier material, porque también sabía que tenía poco tiempo, entonces dije como, es como una, mi especie de guión técnico, pero mi prioridad es la emoción, entonces digamos, yo consigo mi plano y digo, ok, lo veo, esto me funciona, no, ok, otro plano, y ir buscando esa emoción, entonces, por lo menos para mí, que solo soy yo y mi mamá, que a veces me ayuda con las cosas, es un poco más fácil, porque no hay tantas personas involucradas, en donde como digamos, el DIT no ordenó bien los archivos, y después llego yo y es como, bueno, los tengo que ordenar yo otra vez, y que fue un problema que sí tuvimos con el proyecto de Dani, de Skater Pro, storyboards, a mí me encantan los storyboards, yo creo que son muy, muy útiles, es como, desde antes de entrar a producción, como que ya sabes, es como una versión visual de un guión de cortes, es como la misma herramienta, y creo que sí es muy útil, porque es que de una vez ya puedes, grabando las escenas, digamos uno como director en set, estaba grabando las escenas y ya tiene como en el fondo de su mente como ese storyboard, y ya como que lo montó, y ya puede como que de una vez grabando, en su mente estar editando y decir, ok, esto funciona, sí, así como el actor, como quédate así, ok, aquí corto, ya va, corte, va, y como ir editando en el momento, creo que ayuda un montón, y sí, no sé, es como tener esa organización desde antes de como uno ya va a cortar, creo que ayuda mucho. Sí, bueno, yo muy de acuerdo con ustedes también, porque de alguna forma hay que ser organizados, planear desde el inicio, sobre todo, digamos, en una lectura del guión, empezar a identificar qué herramientas se van a necesitar usar, y sobre todo ahorita que tenemos tantas herramientas disponibles para hacer los procesos, no solamente en el rodaje, pues una infinidad de cámaras, una infinidad de plataformas de exhibición donde va a poder llegar nuestro proyecto a ser exhibido de alguna manera, entonces, cómo definir cuál es la meta a la cual se quiere llegar, y tener un orden específico, lo vimos en el masterclass, un poco llenar formatos, es una cuestión mucho más técnica, que no tiene que dejar de lado lo creativo, sino estar como al servicio de esa creatividad, de alguna manera, encontrar cómo la tecnología de alguna forma es una herramienta, finalmente, para poder desarrollar el proceso como tal, es organizar, tener planeación, y de alguna manera, pues seguir el curso un poco de la historia, basado justamente en esa selección como muy precisa de las tecnologías, y también basados mucho en la experiencia que hemos tenido con esos procesos, también como saber cómo nos ha ido con ciertos softwares de edición, el paso al color, que tiene ciertas características, hay que entender que los fabricantes de las tecnologías son marcas distintas, entonces, a veces no quieren que uno se salga de esa marca, y lo que haga todo el proceso en este software, entonces, buscar esas alternativas que hay, y poder conjugarlas justamente para lograr un fin, y es lograr hacer las cosas en un tiempo determinado, y con un presupuesto también determinado, porque si se sale un poco del orden, también, pues empiezan a haber sobrecostos, y pues se alarga el tiempo del proceso, entonces, pues de alguna manera, no cumplimos con esas metas que nos estamos fijando de alguna forma. Muchas gracias, y ya que se nos está acabando el tiempo ahorita, no sé si ya para terminar un poco nos podrían compartir ustedes películas o cortos que consideren ustedes referentes de postproducción, y si nos podrían compartir qué es lo que consideran ustedes muy importante en esos cortos o películas que tengan. Bueno, el libro les recomiendo ese, la verdad, el de In a Blink de Walter Murch, y justo él mencionaba una película, la de Apocalypse Now, él fue uno de los editores, y me parecía interesante porque por el proceso, el proceso creativo que conllevó esta película, que tiene una premisa espectacular, y la verdad es que es muy buena película, me gusta mucho, pero el proceso de que si no recuerdo mal eran dos o tres editores, los que llevaron ese proceso de postproducción, y porque sobre grabaron un montón de material, no recuerdo ahorita, hagan de cuenta que grabaron unas 300 horas y usaron tres horas, bueno, 300 horas tal vez es exagerado, no recuerdo ahorita el dato, pero lo pueden googlear, eso lo pueden googlear, exactamente, pero se me hace un proceso muy interesante de postproducción, de ahí, en otras películas, pues, bueno, del libro sería ese, de películas sí recomendaría, bueno, de canal de YouTube este de A Guy Edits, creo que se llama, verdad que es muy bueno, creo que hace 10 Guy Edits, es muy bueno su canal de YouTube, muy enriquecedor, muy creativo, muy técnico también, y se puede analizar cómo hace, cómo, digamos, ciertas cositas tan pequeñas hacen una gran diferencia en una película, eso se me hace muy, un proceso creativo y de aprendizaje muy interesante, y bueno, yo ahorita una película que tengo muy en mente, pero porque la acabo de ver, es El Club de Pablo Larraín, que se me hizo una edición muy interesante, que justo la vimos hoy en la clase, entonces, eso es lo que les voy a recomendar, pero de películas absolutas, no sé. Bueno, también el libro de Walter Murch, muy bueno, yo, se me abrieron los ojos cuando leí ese libro, tal vez, como mencionaste un canal de YouTube de This Guy Edits, muy bueno, a mí también me gusta mucho, pero otro que también creo que es muy bueno y que es bastante nuevo, porque This Guy Edits lleva como ocho años de estar subiendo videos, pero hay uno que se llama The Editing Podcast, que es muy bueno, son dos chavos que trabajan de editores para youtubers, para videos musicales, cosas así, pero entrevistan a editores profesionales y tuvieron al editor de David Fincher para The Killer, tuvieron al editor de las películas de Spider-Verse, tuvieron al editor de la serie de Andor, de Star Wars, tuvieron a muchas personas que dan realmente así como tips muy interesantes que a mí me parecen fascinantes, es como yo acabo de ver The Killer de David Fincher y la verdad que películas como para ver de aprender montaje creo que cualquiera de David Fincher, David Fincher y lo menciona en la entrevista es un director que graba para el editor, él consigue como todo el material necesario para que un editor pueda sentarse y cómodamente construir la escena como él quiera, entonces es como que ok, vamos a conseguir dos así masters así amplios para que se establezca la escena, varios close-ups, o sea como que consigue la suficiente variedad y no es como que es muy precisa, es como variedad muy bien hecha para que el editor después pueda sentirse cómodo y creo que eso es algo que no muchas personas hacen, la verdad es como un plano y es como queda ahí y después el editor está en su casa todo estresado porque ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? y sí, o sea yo creo que películas en general de David Fincher y tal y solo porque es un favorito mío películas de Edgar Wright que tiene un dinamismo y una creatividad en cómo corta y él lo mencionaba en entrevistas que la razón por la que él edita tan rápido pero de una forma como tan energética es porque cuando él grababa no grababa suficiente material entonces era como ¿cómo hago que este corte funcione? y se inventaba alguna cosa bien extraña entonces eran esas limitaciones que desarrollaron su estilo entonces también a veces nuestros fallos construyen nuestro carácter y creo que eso también es algo bueno es como encontrar el estilo en que nosotros queremos montar bueno yo pues bueno desde mi perspectiva un poco pensando en las películas de yo creo que las películas de Stanley Kubrick serían buena referencia para ver bueno de manera en la que él ha manejado como muchas tendencias también muchos géneros y también la tecnología de alguna manera es uno de los directores que ha buscado como no sé como moldear la tecnología de su servicio de alguna forma como generando nuevas herramientas también bueno el libro de Walter March es un manual de cómo abordar un montaje también lo recomiendo y en términos generales como en cinematografía también para directores como tal yo pues les recomendaría esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky digamos que es un texto que aborda digamos la realización como tal desde una perspectiva muy poética también como desde un acercamiento muy interesante a lo que es el arte y pues a cómo de alguna forma podemos involucrarnos en este mundo del cine digamos como amarlo de alguna forma porque al final estamos todos aquí reunidos en torno a eso al amor que sentimos por la cinematografía y bueno pues que nos lleva como a a encontrar ciertas como pues a seguir explorando el lenguaje de alguna forma bueno muchas gracias a todos y en este momento vamos a abrir el espacio para las preguntas del público ¿qué tal? buenas noches bueno tengo dos preguntas ¿cómo podemos crear impacto por medio de la edición y el ritmo del corto del montaje lo decide el editor o el director y en base a qué se decide el ritmo de todo lo que está sucediendo es que tantos recursos en realidad y sí depende del proyecto pero tenés todo lo de ganar en una edición o sea una edición un producto puede estar mal dirigido hasta mal fotografiado y en la edición hacer algo espectacular o sea tenés todas 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 las de ganar en la edición media vez tengas suficiente coverage digamos para para jugar con ello pero tenés todas las de ganar en la edición por eso siempre recomiendan que quien quiere dirigir y aprender a dirigir bien editar es una buena opción porque aprendes a hacer las cosas mejor verdad o entender que por ejemplo hay muchas cosas pero no vamos a meter otras cosas y la segunda pregunta era si en realidad viene siempre desde el tema en mi caso pues yo sé que como que uno lo como uno conecta con el director siento yo como que uno conecta en eso desde desde el principio siento yo como como que es algo que es implícito y que no lo decide alguien y no como que bueno lo decía el director en realidad pero es implícito como que ya se percibe desde un inicio verdad como que cuando te dicen el género el tono cuando tenés esa primera o esas varias reuniones con tu equipo o con el productor o con el director siento que implícitamente ahí está y uno lo capta entonces creo que no es algo que que por lo general lo decía el editor sino que ya viene desde la quizá de la concepción de la idea tal vez no sé si alguien tiene algo diferente pues no la verdad que muy de acuerdo con lo que con lo que decís es como el trabajo del director o sea así como el director es el que da las direcciones y el editor simplemente tiene que escuchar eso y hacer que funcione pero también como su trabajo es identificar el ritmo que ya está en el material o sea el material se graba con cierto ritmo en mente y eso depende mucho de cuál es la historia cuál es el género es como no vas a grabar una película así existencial bien rara a como un cop movie así de policías no sé es como son dos cosas muy opuestas y el ritmo está implícito en la historia en el género sí Buenas noches yo quería preguntarles sobre consejos que darían para vender un proyecto un estudio o una historia ¿cómo lo venderían ustedes? bueno es básicamente lo que aprendemos justo aquí en la escuela o en la mayoría de escuelas de cine uno tiene que aprender digamos a generar un concepto ¿verdad? hay una historia un concepto hay digamos no solo es algún lado creativo sino el lado de productor también de venir y decir crear una carpeta de producción digamos para decir yo soy la persona indicada para contar esta historia yo tengo las capacidades artísticas técnicas para contar esta historia entonces tal vez no es como que un estudio uno va a tocar la puerta puede que sí puede que no hoy en día todo sorprende la verdad pero sí la mejor manera es hacer cosas pequeñas y para que después haces cosas más grandes entonces por ejemplo tomarse en serio la tesis tomarse en serio las tareas ¿verdad? porque después hay gente que ve esas cosas y de ahí surgen oportunidades grandes entonces yo creo que agarrar esas cosas pequeñas hacerlas grandes y tomarse en serio digamos en el caso tuyo pues que yo sé que tal vez no sos de la escuela entender cuál es el proceso de producción ¿verdad? el de desarrollo el de guión ¿verdad? y todos estos pilares digamos y entender cuál es el potencial de tu proyecto y venderlo venderte a ti y venderlo eso podría ser no sé ¿alguien quiere dar algo? sería como construir un portafolio sí casi que o sea digamos porque es por proyecto ¿verdad? entonces el proyecto básicamente es una carpeta de producción que es una especie de portafolio nosotros le llamamos carpeta de producción y ahí desglosas digamos todo lo artístico y técnico que vas a ejecutar digamos según la idea también su guión de producción producción y postproducción cómo lo vas a ejecutar no sólo en la grabación sino también a futuro ¿verdad? en la postproducción que es lo que estamos hablando aquí y aún así más el alcance que quieres llegar ¿verdad? que lo decía Camilo ¿a qué plataformas? ¿a qué espacios querés? aún así si nos queremos ir del lado mercadológico venir y decir qué público objetivo es ¿verdad? entonces sí es como una especie de portafolio que encapsula todo este proceso que es largo ¿verdad? es un proceso muy largo eso mero Tenía otra duda que es ¿cuál es la opinión que tienen con respecto a las inteligencias artificiales y cómo pueden ser usadas en el cine? Buenísima pregunta ¿alguien quiere responder algo? ¿sí? Bueno digamos que pues yo siento que es un desarrollo tecnológico que se está comenzando en este momento estamos en el momento de ver cómo están haciendo la inteligencia artificial para muchas aplicaciones y para el cine siento que pues de alguna forma bueno se está dando sobre todo en la parte del guión ¿sí? como también digamos en la parte del color también hay unas plataformas que están desarrollando ciertas inteligencias para poder como no sé hacer un análisis de la imagen de la imagen y tratar de convertir el aspecto de una imagen hacia algo específico siento que hay un desarrollo que se puede estar dando ahí de manera interesante pero también tiene que ser como siento yo que como muy cuidado de la manera en la que lo vamos a usar de alguna forma porque bueno también está como un poco el miedo de que perdamos nuestros empleos por la inteligencia artificial de alguna manera pero yo creo que el sentido creativo de hacer cine como tal es básico del ser humano de alguna forma las inteligencias artificiales pueden aprender mucho de la técnica de cómo se pueden desarrollar los procesos pero todavía falta mucho para que esto de alguna manera opaque el desarrollo de lo que podemos hacer nosotros como creadores del contenido como tal pero es algo que yo creo que hay que pues estarlo estudiando hay que ver cómo son esos desarrollos siento yo que todavía no está nada escrito sobre eso pero pues es algo que está ahí finalmente entonces no hay que dejarlo de lado hay que entenderlo hay que estudiarlo creo yo y pues ver cómo va a ayudarnos de alguna manera cómo lo podemos usar de alguna forma siento yo que hay pues bien hacerlo bien usarlo bien no en detrimento de otras personas o de otras historias sino para el desarrollo propio de alguna manera buenas noches solo creo yo que dentro de todo lo que se habló se exploró bueno el concepto de creatividad de que es necesaria y algo importante que todos hemos o todos pasamos en los procesos creativos es la soledad y eso muchas veces tiene a veces una serie de ritos llamémosle porque son procesos largos ustedes decían sentarse a editar cinco horas a veces asumo yo y estoy seguro que se extiende mucho más entonces para entrar en otro plano tal vez no tan técnico preguntarles cómo lidian ustedes con ese proceso de creativo y la soledad cómo lo enfrentan bueno yo desde mi perspectiva como colorista sí uno pasa muchas horas solo encerrado en una sala oscura no ve el sol durante mucho tiempo les comentaba a los estudiantes justamente una anécdota donde pues por terminar un proyecto desarrolló una enfermedad de soledad seguramente porque dejé de ver el sol mucho tiempo por por el hecho de que pues claro para hacer corrección de color pues tenemos que bajar las cortinas estar en un ambiente parecido a una sala de cine apagar la luz entonces se pasa mucho tiempo solo también entonces de alguna manera es importante es importante tratar de evitar que eso ocurra digamos que depende también los proyectos y digamos los tiempos que tenemos para entregar un proyecto pues hay que tener muchas horas de trabajo digamos que en el caso del color a veces estamos ocho o diez horas ahí en la sala haciendo el proceso seguramente en la edición también pero la recomendación es no estar tanto tiempo en esos espacios y poder compartir con otras personas en los momentos que se pueda digamos hacer pausas durante momentos que podamos sí desarrollar otras actividades también entonces es muy pertinente como esa pregunta porque de alguna forma si un proyecto no está bien planeado en la postproducción vamos a tener que estar más tiempo tratando de ajustar cosas que no se pudieron hacer en el rodaje o en la preproducción entonces también es como generar una conciencia no solamente en nosotros como postproductores sino en las personas que están antes del proceso para que traten de hacer lo mejor posible y que todos pues aportemos de alguna manera como justa en los tiempos de trabajo entonces si algo está bien hecho en el rodaje y en la preproducción seguramente en los momentos de postproducción no va a ser para arreglar errores sino para aportar de alguna manera creativa también a los proyectos sería como una buena reflexión para para pensarse en cómo dividir un poco los tiempos de trabajo para una producción en general bueno lo de la soledad a mí creo que no me no me ha llegado a afectar a un nivel así muy grande en el sentido de como por lo menos yo disfruto mucho es como las cosas que yo edito digamos mis proyectos son cosas que yo me río de mis propios chistes es como me da tristeza las cosas que para mí son tristes en los cortos míos entonces creo que es como una es como casi una semi como relación con el corto creo que es algo raro pero es como disfruto el proceso entonces el hecho de que estoy solo no se siente que estoy solo porque estoy editando una conversación que grabé conmigo mismo eso pasa mucho en los cortos porque no tengo actores entonces soy yo hablando con mío mismo y por lo menos a mí no me ha tocado o sea sí soy yo en mi cuarto solo pero me emociona el proyecto entonces llega un punto en el solo lo estoy haciendo y después de revisar la hora es como han pasado muchas horas y ya debería irme a dormir también algo que sí hago mucho es hago termino cierta secuencia y busco a alguien y se la muestro y le digo ¿qué pensás? es como veo a mi hermano y mi hermano lo molesto mucho él estará haciendo sus tareas y ahí concentrado yo llego ¿puedes ver un corto así rápido como de 30 segundos? y se lo muestro y le digo ¿qué pensás? ¿qué pensás? ah sí me pareció bien chilero y es como cuando me dice que le gustó yo digo sí voy a seguir y sigo editando porque tuve como ese boost de lego y es como si ayuda es como si busco cierta interacción cada cierto tiempo como cuando llegas a ciertos como banderas del proceso es como que ok ya edité la primera escena va y se la muestro a alguien ¿qué pensaste? ah me gustó o no me gustó ah ¿por qué? es como un proceso de soledad y después cuando terminas lo revisas con alguien y ese alguien te va a dar como no sé como un rebote casi como ping pong así viendo las emociones entonces por lo menos para mí no me creo que no me afecta mucho la soledad en el sentido de no o sea si estoy solo editando pero no lo veo como algo negativo bueno depende obviamente pero yo creo que lo que decías es importante porque cuando uno siente que digamos en el caso de la soledad a mí como me pasa es que siento que no encuentro rumbo en algo entonces ahí es donde digo yo necesito feedback o necesito hablar con alguien entonces creo que lo que mencionaste como que pensás como ves esto creo que eso es bueno para como para regresar los pies a la tierra y ahora a nivel ya personal digamos pues obviamente creo que todos pasamos por etapas así distraerse de verdad tener perros o gatos no pero distraerse por ejemplo ver parte de una película verdad ese tipo de cosas creo que que funciona mucho como para recordarse que uno está es que de verdad cuando uno edita la ventaja de la edición es de que de que uno está editando situaciones entonces como que uno está con ellos verdad supongo yo que en otro proceso tal vez como color que ya es algo que ya está establecido tal vez no puedes interactar tanto verdad sino es más es más como de alguna manera no quiero decir mecánico porque es un proceso artístico obviamente pero estás ahí verdad en cambio en la edición siento yo que todavía hay como como que ves los errores de la gente entonces te reís con la gente no sé verdad entonces tal vez eso es la única cuestión en postproducción que nos permite tal vez como seguir con los pies en la tierra verdad pero cuando es ya cuestiones técnicas verdad de pensar en arreglar errores o que se yo ahí son otros 20 pesos verdad pero mientras tanto pues en el proceso de montaje pues tiende a ser así pero distraerse verdad me imagino que en tu caso que sos escritor pasa lo mismo pero que solo vos verdad en ese caso es un autor verdad imagino que ahí es más tedioso o no tedioso sino es más complejo el asunto verdad pero porque es un proceso verdad donde uno pelea con uno mismo pero en la edición la ventaja es que si te puedes acuerpar con mucha gente o aún así estás hablando con los personajes de alguna manera tienes un diálogo con ellos y te puede ayudar pero creo que eso puede afectar ¿alguna otra pregunta? ya no hay tiempo para más preguntas muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche los invitamos a estar atentos a la comunicación que estaremos enviando de los próximos eventos para que puedan participar Artista Emprendedor es un evento constante de la Escuela de Cine y Artes Visuales donde conversamos con profesores y estudiantes del programa sobre su trabajo y trayectoria para enterarse de los próximos eventos de la Escuela de Cine y Artes Visuales los invitamos a seguirnos en Instagram Facebook como CineUFM y visitar nuestra página web cine.ufm.edu para conocer más sobre la Escuela de Cine Artes Visuales de la UFM muchas gracias gracias собственно la Escuela de Cine de la Escuela de Cine los invitados de la Escuela de Cine